Ante todo agradecer a TBC5 y a Carlitos la oportunidad que me da de poder explicarles que hago de mi vida hoy en día aquí en Palma de Mallorca y nada, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con el tema del COVID-19. Bueno, yo soy Hugo Pasols, hace 23 años que estoy aquí en Palma de Mallorca y 17 años de profesión en la sanidad. Comentarles, bueno, les iba a mostrar un poquito hoy cómo es un soporte vital avanzado, es lo que estoy haciendo hoy en día en mi guardia. Suelen ser más tranquilos que otras dotaciones y nada, si quieren se los muestro. Vamos a irlo. Bueno, aquí estamos, está la ambulancia por fuera, un bicho bastante potente. Y bueno, vamos a ir a la parte de atrás, así les muestro cómo es una ambulancia aquí en Europa, bueno, aquí en España, cómo está equipada. Un refilón así rápido, esto mucho no se puede hacer, se los explico, pero bueno, no se puede estar filmando mucho, pero bueno, por lo menos les quiero mostrar dónde trabajo. Acá tenemos nuestro monitor de fibrilador, bueno, esto es todo aquí, movilización. Nosotros tenemos todo detallado, como pueden ver hay cosas que están escritas en los cajones, es porque como tenemos que hacer revisiones constantemente, no es por saber dónde están las cosas, sino que ya las tenemos numeradas y se nos hace más sencillo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos todo. Aquí tenemos nuestro ampulario, donde tenemos todas las medicinas. Y nada, señores, esto es una ambulancia en Europa, como ven bastante bien equipada, nos cuesta mucho trabajo, porque cada día piensen que vamos rotando, las guardias son de 24 horas o de 12 horas y cada día tenemos que ir entregando, si tenés una guardia, una ambulancia, un compañero, y tiene que estar en condiciones, no tiene que faltar nada, y nada, esto es ambulancia por dentro. Aquí está la clínica donde yo trabajo, se llama Quirón Salud, que es un grupo empresarial muy grande ahí en Europa, Grupo Quirón. Mirá, como ven las calles están, bueno, estas son las entradas a la clínica bastante desiertas, esto un día como hoy, a esta hora estaría, vamos, a tope de gente. Saludar a toda la gente de la costa, y a todos los amigos que tengo en la Argentina y familia, y nada, comentarles que acá en Europa se está pasando unos momentos bastante difíciles, con el tema del COVID-19, y explicarles a ustedes que esto hay que tomárselo en serio, que esto es algo muy serio, y que ninguna precaución es poca, porque yo cada día a esta persona se los puede decir, porque en mis guardias, que son guardias de 24 horas, lo vivo cada día trasladando gente con este problema, y el estrés que conlleva mi trabajo, tener que cambiar de vehículo, porque tenemos vehículos precintados especiales para poder trasladar a estas personas con este problemita, cambiarnos de ropa, ponerte el EPI, sacarte el EPI, que es el equipo de protección individual, para estos casos, y comentarles que todos, todos los argentinos que yo conozco aquí en la isla, en el cual me incluyo, mis amigos, mi mujer, mi madre, mi hermana, mis hijos, todos estamos muy preocupados, por lo que puede llegar a pasar si esta pandemia se agudiza en nuestro país, o sea en la Argentina, veo las noticias todos los días de lo que está pasando en la Argentina, y me preocupa demasiado, estoy muy preocupado, porque como ustedes saben, el sistema sanitario en Argentina es muy mediocre, porque es la realidad, no se crean, acá tampoco es para tirar cohetes, porque ningún país estaba preparado para semejante problema, yo en mis guardias, la verdad que, muy preocupado, porque veo que trasladamos mucha gente con este problema, gracias a Dios tenemos la suerte de que vivimos en una isla, y yo creo que, como dicen acá los expertos, que la isla, yo creo que va a ser uno de los lugares donde más rápido, va a terminar este problema, si se corta lo que es a nivel entradas de personas, tanto por mar como por aire, pues no tiene por qué agravarse más la situación, sino arreglar con los que están aquí residentes, nada, yo les quiero comentar eso, que tengan mucho cuidado, que tomen todas las precauciones, todas las precauciones, porque esto no es una broma, esto no es una simple gripe, esto es una tragedia, esto es una tragedia, no se olviden que en Argentina ahora viene el invierno, nosotros tenemos la suerte, después de lo mal que lo estamos pasando, tenemos la suerte de que va a venir el verano, acá los veranos en Europa son largos, empiezan más o menos en mayo, finales de mayo hasta octubre, que hace calor, y esperanzados que esto también sea una ayudita, una pequeña ayuda, que el calor nos ayude, las altas temperaturas, para que este bicho se muera, acá estamos haciendo fuerza, todos los argentinos, para que no llegue allí con esta crudeza, que ha llegado este problema, esta pandemia, la pandemia, a Europa, y nada, a toda la gente de la costa, un fuerte abrazo, un cálido abrazo, les mando mucho ánimo, mucha fuerza, y siempre pienso, en mis momentos que me acuerdo, de mis raíces, decir, Dios quiere, esto no llega allá, que no haga el desastre que hizo acá, nada, me despido, gracias TVS5, un fuerte abrazo a todos, y cuídense.